No me olvides de mi gente, quiero ser fiel a mi dieta Y cantar sencillamente, y no quiero que se me olvide Y cantar sencillamente, y no quiero que se me olvide Y necesito de ver la esperanza En el mismito camino de Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor